Baila la cumbia, porque la cumbia no se llora Y así como te vuelve Bueno, bueno, bueno mi gente Un honor para nosotros estar esta tarde Con grandes éxitos musicales Somos Habanero, agrupación directamente desde El Salvador Para todos ustedes, a ver, a ver ¿Dónde está la gente latina esta tarde? ¡Levátenme la mano los que están felices! Una bulla a toda la gente que está presente ¿Dónde están las mujeres? ¿Y a dónde están los hombres? Yo quiero ver a gente de El Salvador esta tarde ¿Dónde están los salvadoreños? ¡Levátenme la mano la gente de Guatemala! ¿Dónde están los chapines? Un saludito para la gente de Honduras, por supuesto La gente de México, ¿dónde está México? Y seguimos complaciendo esta tarde Con más música, más cumbia Al estilo sabanero Dice maestro, que suene la cumbia La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia Esto es lo que yo traigo Es el alcance de mi cumbia No sé este ritmo en el litoral Costa Norte de mi Colombia Y en su ritmo universal Es el alcance de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Y en mi cumbia colombiana Es el alcance de mi cumbia En vivo a todos ustedes, querida Así Es la buena Pasen ya, pasen ya Pásenme el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que me ha pagado mal Pásenme el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que me ha pagado mal Pasen ya, pasen ya Pásenme el agua loca, me quiero emborrachar Por culpa de un cariño que me ha pagado mal Pasen ya, pasen ya Pasen ya, pasen ya Así es que Va con todo y esto dice Para toda la gente salvadoreña Que hay gente salvadoreña, que hay gente salvadora de este norte Vamos así Hasta las playas del Mahaguar Maestro dice, maestro, con caretas y todo Y en la fiesta Un gran verano Llegó la fiesta cumbiamera Allá en la playa en Majapán Llegó la fiesta cumbiamera Allá en la playa en Majapán Iremos todos con careta Para formar un carnaval Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Vamos a bailar Vamos brindemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que vamos para amanecer Castígala, castígala sabanero Más adelante traemos bachata También por supuesto Muévete Música 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 Sigan bailando con amor, que la cumbia más ya empezó. Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor. Sigan bailando con amor, que la cumbia más ya empezó. Haciendo rondas es mejor, bailemos siempre con amor. Como brindemos otra vez, que vamos para amanecer. Como brindemos otra vez, que vamos para amanecer. Y muévete negra y dice, y saluditos también para los cumpleaños. Esta tarde que se encuentra de cumpleaños. ¡Yeah! ¡Yeah! Y esos tambores que repiquen. Muchísimas gracias, linda gente, por estar esta tarde acá con nosotros. Es un enorme placer estar con ustedes. Lo queremos ver a todos en la pista de baile, vamos a ver. Recuerden que esto es para ustedes, señores. Esta tarde somos de ustedes, mire ve. Ustedes somos propietarios y dueños de nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Ahora está la gente de El Salvador? ¡Hola! Ahí está. ¡La gente de Honduras! ¡Arriba mi Honduras! ¡La gente de Guatemala! ¡Guatemala! ¡De Nicaragua! ¡La gente de la República Dominicana! ¡Tampoco vino! ¡La gente de Puerto Rico también, la hija del encanto! ¡Ven, ven! ¡Y la gente del Perú! ¡Y la gente de Panamá! ¡Oh, bueno! ¡La gente de Panamá también! ¡Ah, es que no escucho ya! ¡El mecho ya está! Vamos a ver cuántos machitos hay esta tarde. ¿A dónde están los machitos? A ver, por lo menos los que se creen, machitos. Ok, vamos a tomar un tema muy bonito que se llama El Machito para Todos Ustedes de los Sabaderos. Y dice así Un, dos, tres Tú te la tiras de muy machito Y de machito no tienes nada Tú te la tiras de muy gallito Y de gallito no tienes nada Tú te la tiras de pelionero Y de pelionero no tienes nada Tú te la tiras de mujeriego Y de mujeriego no tienes nada Tú te la tiras de macho men Y de macho men que no tienes nada Tú te la tiras de muy hombrecito Y de hombrecito no tienes nada Eres un habladorcito Y a donde quieran que llegas Vas diciendo que eres un machito El machito, el machito, el machito El machito, el machito, el machito El machito, el machito Y que la castigue el hombre sabroso Donde hay un movimiento de cadera negra Recordando buenos éxitos Del tigre sabanero Donde hay un movimiento de cadera negra